Más tormentas y daños a la vida marina. Son algunas de las consecuencias del aumento de la temperatura del Mediterráneo. El agua en esta playa del sur de Francia está a 29 grados. Pero un técnico en biología marina advierte que las temperaturas más cálidas de la superficie del agua afectan a flora y fauna y pueden ser devastadoras para el medio ambiente. Otro experto océanógrafo dice que el calentamiento del mar Mediterráneo provoca fenómenos meteorológicos extremos en tierra. El programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente advierte que si la región mediterránea sigue calentándose, más de 500 millones de personas estarán en situación de riesgo.